Música Descubrir Ecuador es aventurarse a nuevas experiencias de vida que nunca olvidarás. Sensaciones y emociones que no conocías te esperan en sus cuatro mundos. Desde la magia de las Islas Encantadas de Galápagos, arribando a las paradisíacas playas de la costa del Pacífico, subiendo a la avenida de los volcanes e históricas ciudades de los Andes, hasta conectarse con la naturaleza en su estado más puro, en la verde e inmensa Amazonía ecuatoriana, todo en el centro del planeta. Bienvenidos a Descubrir el viaje de esta semana. Llegamos purificados, acariciados por el agua y la pachamama, limpios de dolores y pasados. Cientos de años entre las cumbres desde aquellas épocas en que como Mitimáes el Inca ordenó el asentamiento en esta tierra de ensueño. Desde entonces, las mamas y los taitas transcriben con sus voces y cantos las historias de los antiguos, para que cada generación perpetúe la sabiduría y el amor por lo propio. Ahora los brazos se abren al mundo, entre las aventuras extremas y las experiencias que los visitantes pueden vivir dentro de las casas de la gente de la comunidad. Así es Saraguro, nuestro destino de la semana. El cantón Saraguro pertenece a la provincia de Loja, ubicada en la sierra sur del Ecuador. Limita al norte con la provincia de Azuay, al sur con el cantón Loja que alberga la capital de la provincia del mismo nombre, al este con la provincia de Zamora Chinchipe y al oeste con la provincia de El Oro. Si sale de Guayaquil, tome hacia el sur por la ruta E40, hasta el cruce con la E25 y pase Puerto Inca. Tome hacia la izquierda por la vía 582. En el camino, a aproximadamente 81 kilómetros, podrá disfrutar de las maravillas del Parque Nacional Cajas. Siga por la misma ruta, 30 kilómetros más, hasta llegar a Cuenca. Tome a la derecha por la avenida de las Américas que se transforme en la carretera 35 o vía Panamericana. Desde Cuenca, está a 141 kilómetros de Saraguro, que lo recorre en aproximadamente 2 horas 10 minutos. Cultura. Diversidad. Historia y tradición. Conoce. Visita. Y disfruta. Visita. 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 Nosotros como grupo de agroturismo hemos encargado hacer este baño, pues nosotros aquí hemos realizado esta actividad. El primero pues es con agua caliente, agua de congona, que es una plantita energética igual, lo hervimos y con esa agüita lo damos a todas las personas que nos visitan, principalmente empezando en orden jerárquico con la capa y todos los directorios que acompañan. Y luego con el agüita serenada que pues hemos puesto a cada uno con la finalidad de equilibrar el caliente, el frío, equilibra la energía de la persona. En ese sentido nosotros decimos quitar el jamaji, o sea el jamaji es cuando uno está triste, tal vez no tiene ánimos de hacer actividades, entonces con esa agüita lo despertamos a la persona, al niño, a quien quiera. Siempre en la madrugada pues están las energías más latentes, donde da todo, todo, desde las 4 de la mañana hasta las 5, 6 de la mañana. Entonces la energía está fluyendo, está dando, da esa vibra, como dice, esa fuerza. Entonces por esa razón siempre nuestros antepasados, nuestros abuelos bañaban en ese momento, nunca era de tarde, sino solo en la madrugada, donde las energías fluyen para hacer los baños, las limpias, todo lo que desea la persona. Pachacama, danos aipa, danos aipa, para vivir, la energía de los taitas siempre, siempre brillará. Gracias Jatún Pachacama, gracias Taita Inti, gracias Pachamamita por darnos esta energía del agua, esta agüita, la sangre de la madre tierra que nos ha brindado en nuestro cuerpo, y para eso pues en este día caminar con esa fibra, con esa energía, con esa fuerza. Yupaychani. Juyayay, kapa reymi. Juyayay. Juyayay, mama kapa. Juyayay. Yupaychani, todos y todas pues agradecemos nosotros mismos, pues nosotros quienes somos más importantes es Elioi. Y muchas gracias por amanecer con esa alegría, con esa felicidad. ¡Gracias! 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 Es más un viaje como digamos hacia sí mismo, el conocerse a uno mismo. Ese es Runa Extreme y eso es lo que brinda Saraguro con Runa Extreme. ¡Gracias! 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 Esto sería vivir una experiencia nueva que les va a servir a aventurarse, a conocer Saraguro desde otro punto de vista. ¡Gracias! Soy de la Comunidad Niña Marín, del Cantón Saraguro, provincia de Loja. Básicamente esto es a base de una decisión y sobre todo un interés de querer hacer algo en mi propia tierra con materia prima, en este caso la arcilla. Llevo más de 15 años en el mundo de la cerámica. Son piezas netamente ancestrales, son piezas rústicas, no contienen plomo, no contienen químicos, justamente para aportar al beneficio de la salud de la población. Y pues trabajamos en líneas decorativas, lo que es culturales, piezas culturales de Aquesaraguro y las utilitarias dentro de ellas, las cuales contamos con los pozuelos, los conquimbenistes, los medianos, los platos tradicionales, todo eso que nuestros clientes piden aquí en nuestro cantón. Estas arcillas son clasificadas en dos colores, como ustedes pueden ver aquí tengo el color un poco grisáceo o negro y es un color rojizo. Entonces estos aportan, por ejemplo, esto tiene más arcilla y este tiene más arena. Y yo lo que hago es una mezcla arcillosa y arenosa. Entonces esas dos mezclas hacen que la pieza sea más moldeable y al mismo tiempo más resistente. El material debe estar bien seco y con esta piedra, nuestros antiguos con esta piedra lo molían. El maíz, el ají, la tierra en este caso yo lo uso y lo hacemos con este siguiente. Entonces esta es la manera ya prácticamente de pulverizar todas las chambas que llamamos aquí. Pues aquí en el horno ya se ponen las piezas para sacar en dos tipos determinados. Al quemar necesitamos cuatro horas, una hora de calentamiento, del secado y tres horas va a full fuego. Esa leña, es todo el proceso de aquí y de aquí ya lo llevamos ya prácticamente al decorado o a su exhibición allá en el almacén. Estamos ahorita haciendo las tortillas pues en este espacio que es centro turístico Intihuacu. Donde realmente estamos rescatando nuestras, nuestras alimentaciones, nuestra comida que viene de años de nuestros abuelitos, abuelitas. Yo especialmente aprendí de mi abuelita que siempre hacía las tortillas. La elaboración pues es de moler, en este momento lo que estoy haciendo es de choclo, choclo un poquito duro. Y luego de moler pues se hace la masita con miel, con un poquito de sal, unos huevos y un poquito de royal para que en su abezca. Eso es lo que contiene la tortilla y después de haber hecho la masa pues lleva en su centro. Nosotros le llamamos choclo, que es el quesillo, que lo ponemos y eso lo que da sabor a la tortilla. Gracias. 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 El turismo comunitario es hoy una importante fuente de trabajo y riqueza, tanto económica como cultural. Paulatina, pero incansablemente, el orgullo de los zaraguros por lo propio va siendo conocido en el país y el mundo. Bienvenidos a la cocina de La Maguna, el restaurante que está ubicado en Zaragoza. Nuestro restaurante tiene un producto que le ofrecemos, que es un producto andino, que es el trigo. Entonces nuestros platos son el principal o la guarnición principal de cada plato es el trigo. Para dar vida al Inti Raimi necesitamos hacer un montaje sobre un tiesto de cerámica negra que lo hacemos aquí en Zaragoza. Entonces empezamos por el risotto de trigo que se coloca en nuestro molde que es de una chacana. Tenemos que cuidar el detalle. Después de todo nosotros como restaurante queremos que las personas que nos visitan tengan la experiencia de haber comido y haber saboreado primero productos andinos y luego la composición de un plato que tenga vida. Música Música Se coloca una costilla de cerdo a la brasa y tenemos listo. Música 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 He visto que la gente, especialmente la gente extranjera me ha visitado, de muchísimos países, vienen, valoran y se van satisfechos del trabajo que lo hacen. Y dicen que es el único lugar aquí en Zaragoza donde trabajamos es realmente un tipo de trabajo artesanal en lana de oveja, totalmente artesanal. No utilicemos ningún tipo de máquina para realizar los trabajos que ustedes hacen. Música Invitamos a toda la gente tanto nacional, gente internacional que venga a conocer el Cantón Zaraguro, la provincia de Loja, donde ofrecemos diferentes servicios, dentro de los cuales está la comunidad ñamarín, donde ofrecemos artesanías, gastronomía, lugares turísticos y muchas cosas más. Especialmente invitarles que conozcan el taller de Julio Amán, que está ubicado en la comunidad ñamarín y estamos gustos para recibirlos. Música 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 Es una planta medicinal, el penco. Sirve de alimento para la sed y también quita el hambre. Música Pero ya cuando está demasiado, ya pasada delgado, tiene el alcohol, pero también sirve para lo que sufrimos de los reumatizos. Música Estos son como decirnos como herencia de mis abuelos. Yo de que me cogí en mi conocimiento, mi papá ya hacía esto, entonces uno también se va haciendo lo que hacen los chutaínas. Música Música Ya así se queda la plantita y luego les voy a poner una piedrita para dejar tapando. Música 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 Ya entonces este es el líquido, sin ninguna agua, solamente el jugo. Música Entonces puede servirse amigo, lo que es el nishi. Música El sabor dulce del penco se queda con nosotros y nos recuerda los versos sabios de la ceremonia de purificación. Música Nos estarán buscando para que volvamos a sentir de verdad la vida. Hasta la próxima ocasión, cuando nos volvamos a juntar en esta aventura de vernos como somos, para reafirmar que el Ecuador es nuestro orgullo y nuestro destino. Música 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 Música